Listo. Gracias, Fernando, por tu participación. Un saludo a todos los amigos de CUPARMEX. Sin duda, el tema económico es puntual para el tema de la reconstrucción de Puebla. Adelante, Paula. Bueno, pues ahora presentamos a la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta, una mujer admirable, gran líder en Puebla y que es un gusto que nos haya aceptado la invitación. Adelante, Genoveva. Muchas gracias, amiga. Por supuesto que aplaudo este ejercicio plural de comunicación en estos tiempos de la pandemia. Insisto, agradecerte, Paula, el esfuerzo de reunirnos a tantas personas con distintas características que podemos abonar mucho en esta reconstrucción que tanto necesitamos, tanto de México como de Puebla. Comentarte que el 2021 es una aduana que nos presenta la historia, pero no es lo más importante. Recordemos que lo más importante es el futuro. 2021 será esa aduana que determinará el futuro, porque solo tenemos de dos. O damos la vuelta para atrás, o bien miramos hacia el futuro. En Acción Nacional sabemos que esta aduana se necesita con la construcción de todos aquellos actores que deseen, por supuesto, tener un mejor país, que tengamos una agenda en común, como ya alguien lo mencionó. Esa agenda común que hable del federalismo, del estado de derecho, del respeto a la democracia que hoy tanto necesitamos. Nosotros del Partido Acción Nacional hemos sido muy puntuales todos los lunes y martes y miércoles que tanto nuestro coordinador de diputados como nuestra diputada federal hacemos este señalamiento. Y también estas propuestas, muchas de ellas que incluso se parecen o que son muy semejantes a las que la propia, que ahorita se mencionaron, hablamos del ingreso básico universal, que este ingreso nosotros ya lo hemos mencionado desde muchos años atrás. Necesitamos hoy de verdad una verdadera reconstrucción económica. Ya veníamos mal, recordemos que además ya veníamos mal. Esto vino a acentuar, la pandemia vino a acentuar, pero ya veníamos mal. Hoy hemos visto cómo tenemos un gobierno de Morena, un gobierno que no escucha, un gobierno que no ve, un gobierno además que no tiene rumbo, un gobierno que no tiene una coordinación entre la federación, el estado y los municipios, un gobierno que además desdeña a la oposición, un gobierno que maltrata a los comunicólogos, un gobierno que de verdad no está ni escuchando ni viendo. Y por eso insisto y felicito que este sea el primer ejercicio para poder entregarle al gobernador verdaderas soluciones y como lo hemos escuchado y no estar hablando del tema del hoy no circula cuando se necesitan muchas cosas más. Y dentro de estas propuestas nosotros hemos sido muy claros el tema del ingreso básico universal. Ahorita les voy a mencionar algunas de las que nosotros estuvimos mencionando desde el inicio de la pandemia, que era suspender el impuesto sobre el hospedaje y por supuesto también un plan de reactivación del turismo. Ya lo hemos hecho incluso desde el Congreso. La eliminación del pago del control vehicular para el 2020 para vehículos con más de cinco años de antigüedad. El impuesto sobre la nómina al 50 por ciento. Muchas de ellas, insisto, creo que incluso ya están sido retomadas, pero quiero platicarles lo que hemos hecho a lo largo de la pandemia. Que el reemplacamiento fuera completamente gratis. Bajar, si ya bajó la gasolina, que también baje el transporte. No al cobro predial en 2020 en zonas marginadas. En otros estados se está haciendo. No al cobro de refrendos de licencias en 2020 para empresas de menos de 20 trabajadores. No al cobro de agua potable, drenaje y saneamiento durante la contingencia. Son algunas de las propuestas que nosotros realizamos desde el inicio de esta crisis sanitaria. Por supuesto, también la reorientación de recursos para lo que verdaderamente se necesita, que es precisamente insumos a los médicos. Y por supuesto, también el que los empleadores pudieran tener mayores incentivos fiscales para poder sobrellevar esta pandemia. Aquí estamos, el Partido Acción Nacional, mirando de frente, de pie y diciéndoles que el 2021 es tan solo la primera aduana. Hay que vernos más allá. En el 2033, ¿dónde nos vamos a encontrar? Dentro de unos años, yo tengo un hijo de tres años, cuando sea 2033 tendrá 16 años y estará a punto de votar. Lo que nosotros, las decisiones que se tomen hoy, el papel que nosotros juguemos va a determinar ese futuro. Y por eso creo que vale la pena esta organización. Vale la pena el podernos escuchar entre todos, cada uno desde su trinchera, saber qué es lo que se propone para tener un mejor futuro. Ese futuro que hoy, hoy lo vemos totalmente nublado. Sí, lo digo con toda claridad. Hoy tenemos un gobierno que no ve, que no escucha y que no está atendiendo lo más importante que es la salud y el empleo de los ciudadanos. Allá afuera hay muchísima gente que hoy no tiene nada que comer. Muchísimos empleadores que no saben si van a abrir cuando termine esto. Hoy tenemos muchos médicos que van con mucho miedo a su trabajo por todo lo que está pasando porque no cuentan con lo mínimo necesario. Por eso sí necesitamos nosotros organizarnos, ser esa, ayudar desde nuestra trinchera. Aquí estamos, el Partido Acción Nacional tiende la mano. Le hemos insistido en distintos momentos al gobernador Barbosa de que necesita crear, de que necesita escuchar a todos los sectores, a los especialistas y que necesitamos mejores políticas públicas. Lo que hoy estamos viendo no nos gusta y por supuesto que lo seguiremos señalando y también proponiendo. Yo también les tiendo la mano a todos ustedes que podamos hacer un gran frente común y que esta primera aduana la podamos pasar todos para que podamos salir adelante y tener un mejor futuro. Ese futuro que, insisto, hoy está nublado. Te agradezco, Paola, ya tenemos algunos años de conocernos. Sé también de tu gran amor a Puebla y a México y te agradezco el que hoy me hayas invitado a platicar. Aquí estamos, el Partido Acción Nacional de frente y tomando acciones. Y como decía mi camisa, porque se las quiero, playeras, se las quiero enseñar. Esto no se trata, no es de fifís ni de chairos, es de mexicanos. Esto se trata de defender a México y de defender a Puebla, de proponer y de tener un mejor futuro. Yo les agradezco a todos. Los saludo a todos. Por supuesto, Víctor, muchísimas gracias también. Y esta sería la participación del Partido Acción Nacional. Bien, pues escuchamos a Genovea Huerta, Presidenta del Partido Acción Nacional, Puebla. Gracias, un saludo a todos los amigos panistas y definitivamente la creación de contrapesos es importante para un pueblo en reconstrucción.